por su presencia. Vamos a dar inicio a este encuentro en el que vamos a tener la oportunidad de observar, evaluar, analizar y por supuesto realizar un intercambio respecto de los 10 años de implementación del proyecto de formación técnica que cuenta con el apoyo de la cooperación de Suiza en Bolivia. Saludamos la presencia del excelentísimo embajador de Suiza, don Roger Benzer. Asimismo, la presencia del viceministro de Educación Alternativa y Especial, don Noel Aguirre. También saludamos la presencia del alcalde municipal de Niske, en el departamento de Cochabamba, don John Pardo Ramírez. Del alcalde municipal de Sudáñez, don Silberio Cuellar Ochoa. Y del alcalde del municipio de Villa Serrano, don Mario Ramírez Carvalho. Autoridades que desde hace mucho tiempo han afirmado su compromiso con el proyecto y con el desafío de contribuir a la formación técnica en nuestro país. Y por supuesto también la presencia de representantes de diferentes instituciones que han acompañado el proceso de implementación del proyecto de unidades educativas, educadores, alumnos que se han beneficiado con el mismo. Ahora he invitado a que se dirija al auditorio al excelentísimo señor embajador de la Gracias. Gracias. El proyecto Formación Técnica Profesional de la Corporación FISA en Bolivia, en alianza con el Ministerio de Educación y otras instituciones líderes en el campo de la formación técnica, apuesta a mejorar las condiciones de empleo y ingreso de grupos en situaciones de vulnerabilidad, principalmente mujeres y jóvenes. Sus acciones se enmarcan en las políticas de educación productiva que plantea la Ley de Educación 070 actualmente vigente en Bolivia. En el 2007 y 2017 se apoyaron más de 140 centros públicos de educación alternativa y superior, con sus 750 docentes, principalmente en áreas rurales. En estos centros han participado en procesos innovadores de educación más de 50.000 personas que ahora tienen mayores oportunidades para acceder al empleo o a emprender una actividad propia. También se fortalecieron las capacidades de actores nacionales, generando principalmente redes de articulación de sectores productivos empresariales con las ofertas formativas. Déjenme contarles cómo se desarrolló el tema en mi país. FISA, por sus niveles de productividad e innovación tecnológica, es uno de los líderes mundiales en el tema formación técnica profesional. Uno de sus factores clave de éxito es la calidad en la formación técnica profesional de sus trabajadoras y trabajadores. Esta proporciona una sólida base de conocimientos a dos tercios de los jóvenes en FISA, manteniendo una de las tasas más bajas de desempleo juvenil en el planeta. Otro factor importante en el país es el permanente diálogo entre el sector público y privado, por ejemplo, en la definición de mayas curriculares y en la relación de pasantías de estudiantes en distintas empresas. ¿Y por qué? Porque es mayor, claramente, el sector privado en el que necesita personas calificadas y crea el grupo. Aun con el acuelo y países diferentes por su diversidad y riqueza cultural, consideramos que la experiencia de FISA puede aportar a los avances en formación técnica profesional ya logrados en Bolivia. Por ello, trabajamos juntos, asociados bolivianos. Queremos seguir promoviendo el diálogo de los actores públicos y privados del mundo educativo, productivo y laboral, porque estamos seguros que constituye grandemente a un presente y a un futuro con mejores oportunidades para la población actualmente pobre y vulnerable en Bolivia. Trabajamos por ellos, son nuestro norte común. Una imagen vale más que mil palabras, nos dicen, y creo que es verdad. Por eso termino aquí, para dar paso al documental Sembrando Oportunidades, que con agrado compartimos hoy con ustedes. Siempre es mejor que hagan los protagonistas en su propia voz, que nos brindan sus testimonios, con evidencias sobre las ventajas y oportunidades que la formación técnica profesional genera para el cambio de sus propias vidas. Recargo que los logros obtenidos en 10 años de acciones han sido fruto del trabajo conjunto de la cooperación FISA, el Ministerio de Educación, el Gobierno Municipal de la Paz, e instrucciones de larga trayectoria en la formación técnica y, por supuesto, los y las más de 100.000 alumnos, muchas de ellas madres que fueran parte del proyecto, ya sean cursos completos, capacitaciones cortas o certificación de sus competencias laborales. Sabemos, reconocemos y agradecemos los esfuerzos que implican estudiar en circunstancias adversas, hora tras hora, a veces por las noches, para retener sus titulaciones y hacer realidad sus sueños. Nuestro reconocimiento sincero a estas instituciones y personas que con sus esfuerzos y capacidades aportan al empoderamiento económico y social de Bolivia. Creemos en la presidencia de la senda abierta. Por ello, ratificamos el compromiso con el tema como factor clave para el desarrollo productivo y social del país a través de un nuevo proyecto que invertirá el equivalente de 18 millones de dólares americanos entre 2018 hasta 2021. Muchísimas gracias y buenas noches. Agradecemos las palabras auspiciosas del embajador y de inmediato vamos a invitar a los panelistas que esta noche van a evaluar los alcances de 10 años de trabajo y van a proyectar los desafíos hacia adelante. A don Noera Aguirre de Lesma, viceministro de Educación Alternativa y Especial, le invitamos por favor a pasar para integrar a la integración de la carrera. A don Aúdiz Céspedes Obridera, directora del CESTA de Caracollo Oduro, una importantísima actora en este proceso sobre el que vamos a intercambiar medidas esta noche. a la alcalde municipal de Sudáñez, don Silverio Cuellar Ochoa, que sin duda alguna es ejemplo de lo que las autoridades locales pueden hacer y de la manera como pueden contribuir a transformar las capacidades técnicas en cada uno de los espacios locales. Un estudiante que está todavía en el proceso de formación en el Instituto Tecnológico Ayacucho, Noemi Duyro Jaspondori, que seguramente también tiene mucho que compartir. La empresa privada, que no podía estar a la frente en este encuentro, representada esta noche por don Franklin Wilmar Crespo. Él es parte del equipo que dirige carrocerías metálicas CAMET-SRL en la ciudad de Lago. Bueno, vamos a tener un diálogo, un intercambio de ideas, una noche de reflexión sin duda, una mirada retrospectiva de lo que ha ocurrido en estos diez años y, por supuesto, una mirada también prospectiva respecto de lo que significan los desafíos hacia adelante. Un panel que ha sido previsto para un diálogo muy ágil, muy dinámico, que posteriormente va a permitir la participación también de quienes hoy nos acompañan. Les vamos a ceder la palabra por cinco minutos a cada uno de los panelistas y después vamos a abrir un espacio de diálogo con los participantes. En realidad vamos a recibir las preguntas de los participantes. Para iniciar este diálogo, pues vamos a invitar a Noemiru Rojas, estudiante del Instituto Tecnológico Ayacucho, que en este momento está cursando sus estudios en la ciudad de La Paz. Ella es estudiante del segundo semestre de la carrera de construcción civil del Instituto Tecnológico Ayacucho. Tiene 19 años, es aficionada al dibujo y tiene una gran destreza para el diseño y la elaboración de planes. Su meta es continuar sus estudios en la arquitectura una vez que haya culminado su formación técnica y que se haya iniciado en la práctica profesional y desde el lugar que ocupa, alienta a las mujeres que cursen carreras no tradicionales y desarrollen todas sus potencialidades en favor de una sociedad más equitativa. Noemir, cuéntanos cómo es hacer este momento de experiencia y qué expectativas crees que se están forjando en términos de formación técnica profesional en nuestro país. primeramente, buenas noches al señor embajador, a las autoridades y a todos los presentes. Mi nombre es Manuel Luz, como dije, soy estudiante del segundo semestre en la carrera de construcción civil. Hace el momento, en el poco tiempo que estaba en el instituto, ni bien estaba en el primer semestre, recibimos la ayuda de lo que es la embajada suiza con una maquinaria que nos fue muy útil y que nos dio mucho gusto, lo recibimos bien, lo estamos cuidando y lo estamos practicando con él. Por eso muchas gracias y yo para el futuro, como dijo, empiezo a estudiar más, convertirme en un arquitecto. No sólo quedarme aquí, quiero ayudar a poder construir algunas grandes obras para la paz y que mi nombre sea conocido a nivel nacional, discutido y mejor que por el internacional. Yo quiero hacer mucho, quiero llenar de orgullo a mis papás. Bueno, ahí está el testimonio de Noemí Rojas, estudiante del Instituto Tecnológico de Yacucho, con quien más adelante seguramente vamos a poder conversar mucho más en la estapa de diado con los asistentes. Ahora vamos a pedir a Doña Judit Céspedes de Solidera, que es directora de CETA de Caracollo Oruro, uno de los institutos de formación técnica profesional que ha jugado un rol sin duda muy importante en estos diez años de implementación del proyecto. Doña Judit Céspedes es maestra, directora de CETA Caracollo desde el año 2010, se inició como maestra del nivel primario en matemáticas y ciencias naturales, tiene una licenciatura en educación alternativa de PROFOCOM y un diplomado en educación popular y desarrollo comunitario sostenible. Fue coordinadora del Plan Nacional de Alfabetización para la Vida y la Producción. En el marco de la ejecución del proyecto Formación Técnica Profesional ha participado en un conjunto de talleres sobre género, gobernabilidad, medio ambiente y emprendimiento. Además de ser una gestora fundamental en el proceso de capacitación de los profesionales que se han ido formando a lo largo de los diez años de ejecución del proyecto. Profesora, coméntenos usted cuál ha sido su experiencia y cuáles desde su perspectiva son los desafíos que en materia de formación técnica profesional debe asumir el país. Buenas noches. En principio al señor embajador de Suiza aquí en Bolivia, aquí a todos sus presentes, al licenciado Noel Aguirre, viceministro de Educación Alternativa y especial. Bueno, con respecto al trabajo que se ha ido realizando durante estos años, la educación técnica ha sido importante para la educación de personas jóvenes y adultas. Pensamos que es una de las áreas que forma al participante personalmente y profesionalmente. En educación alternativa lo que se ha visto es no solamente ponerles de la parte teórica, sino también en el alero a ellos, iniciando con lo que es el saber, articulando principalmente con el hacer, para que de esta manera nuestras señoritas jóvenes, hombres y mujeres, nuestras hermanas y hermanos del campo puedan salir victoriosos con respecto a los desafíos de la sociedad, ¿no? Porque la sociedad es impacible a cambio. En el momento actual, pues hay muchos cambios y necesitamos tener presente en lo que es el desarrollo de capacidades en lo que es la teoría y la práctica, ¿no? Eso es cuanto puedo mencionar en el momento. Muy bien. Nos están ahorrando nuestros panelistas tiempo como para que más adelante podamos establecer hacer una dinámica de diálogo con los asistentes, por lo que les agradecemos, sin duda. Como desacabamos al inicio, este proyecto, la implementación de este proyecto fue posible gracias a la participación de múltiples actores. Los desafíos en materia de formación técnica profesional en Bolivia son de tal manitud que sería imposible pensar en alcanzar resultados exitosos y exitosos en ir avanzando en este ámbito, si es que no se contara con la participación de autoridades nacionales y locales. Y el municipio, que es donde se concretan las políticas que llegan directamente y que benefician directamente a la gente, es sin duda un actor fundamental. Contamos con la presidencia del alcalde municipal de Ciudad Añez, don Silveño Cuellar Ochoa, que ha sido reelecto para una segunda sesión municipal en el periodo 2015-2019. Él es médico autólogo de profesión, cursó estudios en la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chiquisaca, y además de ejercer como alcalde del municipio de Sudáñez, ha sido durante varias sesiones secretario de gestión de proyectos de la Asociación de Municipales de Municipalidades de Chiquisaca, AMBEX, que en realidad es en este momento secretario de gestión de la AMBEX. Estuvo muy vinculado a las organizaciones sociales de su municipio y fue ejecutivo de la subcentral campesina de Sudáñez y desde su primera sesión como alcalde viene dando un importante impulso a la educación técnica productiva. Señor alcalde, le damos la palabra para que nos comente qué lo inspiró a dar el impulso que se ha dado a este proyecto. Muchísimas gracias. Un saludo muy fraternal a nuestro querido embajador de Suiza. Saludar a nuestro viceministro de Educación Alternativa, licenciado Noel Aguirre. Un saludo para nuestro vicepresidente de la FAM Bolivia, alcalde de Comarapa, colegas alcaldes, para toda la familia municipalista, y a cada uno de ustedes, para todas y todos los presentes en esta noche. Primeramente, un agradecimiento muy profundo, querido embajador de Suiza, por el apoyo, por el compromiso que trabaja por todos los colivianos. Queremos manifestar a nombre de la familia municipalista, y como alcalde del municipio de Sudáñez, del departamento de Suiza, queremos dar un agradecimiento muy profundo por el apoyo, compromiso, de trabajo, esfuerzo y sacrificio. Querido embajador de Suiza, quiero manifestar que este proyecto, proyecto bastante importante para nosotros en Bolivia, en el departamento de Trixaca, manifestar de que en los diez años de trabajo, de compromiso, tiene mucha historia, y necesitamos mucho tiempo para poder explicar el trabajo que se ha realizado. Pero voy a hacer hincapié, voy a manifestar en pocas palabras, de que este trabajo, lo que es este proyecto de formación técnica, profesional, sembrando oportunidades, para nosotros, como en el departamento de Trixaca, que tenemos tres regiones, el Chaco, el Centro y Mancovia y Trixaca Norte. Los trabajos que se ha podido realizar ha sido bastante positivo, una articulación muy estrecha y estrecha, el equipo, los profesionales que trabajan. Con lo que es la cooperación, han ganado una confianza con las autoridades del municipio, autoridades de educación y la parte productiva. importante para nosotros el trabajo en estos diez años, los trabajos que se ha podido realizar, la educación técnica en la producción, trabajos importantes. Y dentro de esto, en cada uno de nuestros municipios, se ha podido realizar, mejoramiento en lo que es la infraestructura física y equipamiento. Importante detalle que quiero manifestar, señor embajador de Suiza, que ha sido este trabajo una coordinación estrecha con todas las autoridades de cada uno de los municipios. Es en ese sentido que queremos comentar, es un pequeño ejemplo en el municipio de Sudáñez. Mi persona como alcalde en la gestión dos mil cinco, dos mil diez, empezando a trabajar ya con lo que es la cooperación. Hemos iniciado el trabajo y en mi municipio tenemos lo que es mecánica automotriz, mecánica automotriz, carquintería y otros. Y quiero hacer hincapié, los resultados positivos que ha llevado adelante, económicamente, tanto hombres como mujeres, han mejorado la situación económica. Y lo más importante es que quiero hacer hincapié, la calidad de vida. Es en ese sentido, autoridades presentes de educación, el proyecto tiene bastante su historia, pero lo que nosotros queremos pedirles, a nombre de los municipios, querido embajador, el apoyo de seguir apoyándonos y nuestro desafío que tenemos como municipios, de hacer un compromiso más fuerte para seguir trabajando con toda esta gente humilde. y también manifestable de que le hacen llegar los agradecimientos más profundos a todas las personas que están trabajando con este proyecto y pedir de seguir apoyándonos. Y nosotros tenemos un compromiso bastante grande como municipio de garantizar los recursos para seguir mejorando nuestra calidad de vida. Y no podía faltar la participación del sector privado. Somos gran tres formandades de carrocerías metálicas CAMIT-SRM de la ciudad del Alto. Él es de formación ingeniero industrial y desde hace nueve años es jefe de planta de carrocerías metálicas CAMIT, una empresa paseña con más de veinticinco años de vigencia que se dedica al desarrollo y fabricación de todo tipo de carrocerías, aunque su especialidad son los omnibuses y el transporte de cargas. Actores claves sin duda porque no solamente que demandan mano de obra calificada, sino que de la incorporación de esta mano de obra calificada en el sector privado, también depende el potenciamiento de los trabajadores que cada día buscan superar y fortalecer su formación técnica. Don Frank Crespo Medgar nos va a comentar cómo ha sido la experiencia de tener en esta empresa pasantes que a la par de encarar su formación académica han puesto en práctica sus conocimientos. Muy buenas noches, señor viceministro, señor embajador, autoridades municipales y a todo el equipo del programa de formación técnica. Mi nombre es Frank Crespo, yo trabajo en la empresa CAMIT, carrocerías metálicas, y por un lapso de alrededor de siete años estamos en contacto con este programa. Bueno, ¿cuál es la figura actual del empresario? El empresario, el emprendedor, es una persona bastante sacrificada y vive muchas vicisitudes para poder llevar adelante un negocio, para poder generar ganancias. En este sentido es completamente bienvenida la ayuda que se nos está otorgando al brindarnos mano de obra calificada. Nosotros sabemos que especialmente en nuestro país existe una gran cantidad de micro y pequeñas empresas, las cuales son demandantes permanentes de mano de obra calificada. Hablando de mi sector en metal mecánica, lamentablemente hasta hace muy poco tiempo no existía gran cantidad de oferta en este tipo de mano de obra. Los institutos técnicos, si bien siempre están abasotados, no siempre entregan la cantidad de mano de obra que le querían. Y en estos tiempos el empresario no es aquella persona que va al taller, a la empresa y se coge ganancias. No, es una persona que realmente se sacrifica y trabaja mano con mano, hombro con hombro, con las personas, obreros, trabajadores, que les coadyuvan en realizar esta tarea. Es en este sentido que nosotros hemos visto que se nos está dando una gran facilidad y una gran ventaja. Hemos aprovechado la mano de obra para poder mejorar nuestra productividad, para poder mejorar la calidad de los trabajos que entregamos a nuestros clientes. Durante todo este tiempo han pasado por el taller una gran cantidad de jóvenes. Dentro de la experiencia que tengo, muchos han cumplido el periodo requerido de pasantía y han buscado caminos diversos. Otros han preferido especializarse más. Muchos otros se han quedado en la empresa y actualmente son trabajadores de planta. Pero la alegría más grande para nosotros es ver a los trabajadores que han pasado por nuestro taller ya con emprendimientos propios. Toda la capacitación que han tenido, que ha sido bastante buena y también integral, les ha permitido tener esa visión. Esa visión no simplemente de ir a trabajar en una empresa y cumplir morales, sino esa visión de poder superarse personalmente, hacer empresa, hacer su propio emprendimiento y con esto beneficiar no solamente a sí mismo, sino beneficiar a todo nuestro país. Es un programa que ha sido aplicado con bastante tino y es bueno también decalcar la labor que han hecho los formadores. Los formadores les han inculcado, además de conocimientos, bastantes otras virtudes como responsabilidad o esa visión de poder superarse. Además, se les ha hecho un seguimiento por todo el lapso que correspondía a su pasantil. Esto ha permitido detectar algunas fallas que pudieron haberse visto durante su periodo de preparación y posteriormente subsanales. Esto para el beneficio del alumno y también para beneficio de la empresa en donde están realizando sus pasantilas. He visto a alumnos, muchachos, muchachas, crecer en esto. Han empezado como soldadores, pero además durante el tiempo que han ido trabajando han ido adquiriendo muchos otros conocimientos más. De tal manera que se han logrado especializar y ahora pueden estar orgullosos de que además de tener un título que les otorgue este programa, ellos tienen su propio emprendimiento. Y son económicamente libres. Ellos ya están trabajando para sí mismos y están trabajando además para toda su familia. El ámbito de aplicación de este programa para las personas que sufren un cierto riesgo siendo adolescentes ha sido también ideal. Ha venido a nosotros gente que realmente vivía en condiciones no tan buenas. Y el trabajo y la capacitación que han decidido les ha permitido mejorar su nivel de vida. Todo eso se ha visto y hay muchas historias que contar, muchas cosas por decir, pero lo que se puede resaltar de todo esto es que realmente no ha beneficiado solamente a la empresa, sino también ha beneficiado a todos los jóvenes que han logrado construir su programa de capacitación y con esto se ha logrado beneficiar también a nuestro país. Gracias. 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 Una mirada sin duda muy auspiciosa la que nos ha presentado el representante del sector privado porque de acuerdo con los datos que maneja el proyecto de formación técnica profesional, aproximadamente el 73% de la población ocupada registra un nivel de instrucción no mayor al nivel de estudios. Pero además, la población ocupada con formación técnica apenas supera el 5% del total. Y según datos oficiales, el 58% de la población entre 19 y 24 años está excluida del sistema educativo. Frente a este panorama, pues es muy importante lo que nos vaya a decir el viceministro de Educación Alternativa y Especial que tiene la palabra para darnos cuenta de cuáles son las políticas públicas en materia de formación técnica y educación para la producción que todos quienes están aquí presentes saben que es un factor clave para el desarrollo productivo y social del país. Noel Aguirre Resma es viceministro de Educación Alternativa y Especial, es una de las autoridades con mayor trayectoria en el actual gobierno del presidente Evo Morales Ayma. Actualmente, reiteramos el viceministro de Educación Alternativa y Especial, pero él se ha iniciado hace muchos años como educador popular. También fue profesor de Educación Matemática en el primer secundario. Él, además, es economista y licenciado en Ciencias de Educación y se ha especializado en Planificación Estratégica y Desarrollo Organizacional. Además de ejercer como profesor en distintas escuelas y colegios del país, fue subdirector del Centro de Multiservicios Educativos, CENSE, director del Centro Boliviano de Investigación y Acción Educativa, CDI. Fue viceministro de Planificación y Coordinación y luego ejerció como ministro de Planificación y Desarrollo. Señor viceministro, le damos la palabra. Muchas gracias. Buenas noches a todas las personas que están acá, colegas, compañeros, compañeras. Ah, tengo cinco minutos, así que voy a tratar de ahorrar lo más que se pueda en el tiempo. Lo primero es que yo quiero, además de lo que pregunta la moderadora, yo quiero referir un poquito al proyecto. Creo que podemos hablar de su propio origen. La casualidad es que en 2009, cuando se iba a firmar el convenio sobre el proyecto, yo era el ministro de Planificación y yo firmé el convenio para que se pueda dar inicio al proyecto. Y obviamente conozco cuáles son los orígenes. Y creo que en ese sentido lo que tenemos que primero celebrar, que el proyecto de formación técnica profesional es un proyecto que se ha inscrito desde un principio en lo que son las políticas públicas, que existen tanto en educación como en producción en nuestro país. En ese entonces, cuando se comenzó a escriturar el proyecto, estaba en pie lo que es el Plan Nacional de Desarrollo. Y había que trabajar desde ese mandato en lo que es la transformación de la matriz productiva, que no seamos solamente exportadores de materia prima, sino que cada vez más transformemos la materia prima y podamos entregar, recuperar más bien excedentes para que podamos generar un Estado donde haya un nivel de pobreza cada vez menor. Y ahí es donde se inscribió el proyecto. Y yo podría decir que a estas alturas también el proyecto se inscribe, por ejemplo, en lo que dice la Agenda Patriótica de 2025, en el sentido de que hay que seguir disminuyendo la pobreza y eliminar la excepción de la pobreza, pero además trabajar por la soberanía tecnológica, productiva, por la seguridad alimentaria. Y también lo que dice el Plan de Desarrollo Económico-Social 2016-2020, donde se menciona, entre otras cosas, la necesidad de trabajar en la parte de la pobreza, de dedicar el sistema a pobreza, pero además de una serie de sectores que son prioritarios, que muestran lo que es en este momento un proyecto que se refiere a formación técnica. Estoy hablando, por ejemplo, de la necesidad de trabajar en complejos productivos, estoy hablando, por ejemplo, de la necesidad de desarrollar la agropecuaria desde la mirada, desde el trabajo de las comunidades, de los sectores de carácter estratégico. Es allí, en ese contexto, donde se inscribe el proyecto de formación técnica. Pero además desde el punto de vista educativo, hay un otro elemento, que es la ley Avelino-Ciñani-Lisardo-Pérez. Quien sabe uno de los artículos más prioritarios es aquella que dice en las clases y fines de la educación, donde se menciona que la educación debe ser productiva. Y cuando dice productiva, le pone una segunda palabra. Dice que debe ser además presitorial, por lo tanto debe haber creación material e intelectual. No se supone solamente trabajar en crear más maquipuras, gente que maneja máquinas y ahí se acaba, y no genera tecnología, no piensa, no defiende sus derechos, etc. Más bien todo lo contrario, es más bien una mirada mucho más amplia, pero además también con respecto a lo que es la madre tierra. Eso dice claramente la ley Avelino-Ciñani. Y ahí están las respuestas para lo que yo puedo mencionar. Por ejemplo, desde educación alternativa, hemos estado trabajando en el último tiempo y ahí tiene mucho que ver el proyecto con el que trabajamos. Primero en el partido, estamos hablando, cuando yo les hablo de alternativa, les estoy hablando de personas mayores de 15 años. Personas que ya están, son ciudadanos, están dedicados a alguna actividad económica, dependen de algún trabajo o están con alguna iniciativa. Y entonces son personas que ya tienen saberes, conocimientos y experiencias. Y el primer secreto, digamos de esto, la primera línea, es que hay que partir del reconocimiento que ellos saben. Y entonces ahí aparece, por ejemplo, el sistema plurinacional de certificación de competencia, tema fundamental. Pero como dice la ley, además tiene que ser productivo. Es decir, tiene que vincularse primero por el territorio. Y el territorio es el que define una serie de elementos que son fundamentales. Por ejemplo, una identidad cultural, hablar de producción no es lo mismo en las distintas culturas, pueblos, naciones que tenemos. Son distintas concepciones, mucho más si se refiere a la distribución de los excedentes, de los ingresos, etc. Pero además supone también identificar cuáles son las vocaciones y potencialidades productivas. Porque muchas veces se produce o se forma técnicamente en alguna especialidad, se forma muy bien, pero no tiene utilidad, no tiene aplicación, no tiene vínculo con el mundo laboral. Y entonces ahí hay que trabajar mucho en lo que son las vocaciones y potencialidades productivas. Pero además de conocer las formas de organización que existen en este territorio. Por eso, por ejemplo, yo celebro que aquí esté un municipio, estén los compañeros empresarios privados, estén otras instituciones, etc. Porque es en ese conjunto donde se puede hacer formación técnica. El hecho de pensar que es cuatro aulas y hay que estimular en un laboratorio, en un taller, lo que es la educación productiva, para nosotros no tiene ningún sentido respecto a eso. Y por eso también que hemos trabajado en el último tiempo en lo que es esta educación productiva, en educación alternativa y en el sistema turinacional de certificación de competencias. Hace un momento el embajador decía que hay como 120 centros de educación alternativa que se están trabajando y en buena hora que estamos trabajando. Pero yo tengo que decirles que en toda Bolivia hay cerca de 700 centros de educación alternativa. Y de estos 700 hay como 400 que están haciendo trabajos similares en toda Bolivia. Unas veces basado en su creatividad, otras veces en la iniciativa de los maestros, a quienes hay que agradecer mucho. Otros por la exigencia de la comunidad, otros por la iniciativa también de los alcaldes, de los gobernadores. Y ahí es donde se estructuran las políticas que más que teoría son sobre todo prácticas. En esa línea estamos y ahí ha estado el proyecto de formación técnica profesional y por ese lado tenemos que celebrar varias cosas. Muchas gracias. Y en esos panelistas han sido muy concretos, pero han dejado como que muchas expectativas también respecto de lo que podemos seguir compartiendo. Bueno, vamos a abrir entonces un espacio de preguntas, esperamos la participación de todos y todas. Vamos a pedir que nos ayude con el micrófono inalámbrico y le cedemos la palabra para conocer qué preguntas han quedado en el Pintero. Muy buenas noches, soy presidente de la Cámara Departamental de Industria de Panajas. Quiero aprovechar de saludar a Roger Benzer, que es el embajador de Suiza, también saludar a don Noel Lavirre, viceministro de Educación, a los panelistas, por suerte, por supuesto. Y quiero felicitarlos por esta iniciativa, por estos 10 años, por estos más de 45 mil personas en proceso de formación que tiene el programa. La pregunta mía es, ¿cómo el programa, cómo ha concebido el programa articular con las demandas de la industria, con las demandas de empleo, este programa tan beneficioso y tan exitoso? Bueno, vamos a pedir la palabra al viceministro que ha estado en los orígenes del proyecto y que tal vez nos puede contar los antecedentes y, por supuesto, proyectar. El programa no soy yo quien pueda explicarlo en su conjunto, pero puedo ligar con todo lo que es el debate que se ha originado a partir de la aplicación del programa y de los proyectos, porque son varios proyectos que son parte de lo que es este proyecto que se llama Formación Técnica Profesional. Yo creo que, y eso lo debatíamos como hace un mes cuando tuvimos un taller de evaluación de lo que era, se pone en debate qué supone primero el tema de la industria, si la industria es sinónimo de producción. Y ahí, nuestro entender, de muchos que trabajamos como parte del proyecto del programa, es que una parte es la industria y otra parte son las distintas formas de producción, y eso hace bien nuestra constitución por este Estado, reconocer la iniciativa privada, la comunitaria, la social cooperativa y también la estatal, y ahí es donde se hace todo lo que es la producción. El segundo tema de debate, para mostrarles la línea en la que hemos estado trabajando, que no todo se destina a empleo en el sentido tradicional, en el sentido de generar más técnicos, y que los técnicos esperen que alguna empresa los acoja, les dé el lugar de trabajo, y si no tienen, ahí puedan quedarse frustrados, sino más bien se generen iniciativas productivas. Iniciativas productivas en las que este técnico formado pueda desarrollar, inclusive de manera personal o también asociado con otras entidades. Y el tercer elemento que tiene que ver con esto es el carácter de lo que significa, por lo menos en educación alternativa, de lo que significa el trabajo. Para nosotros no partimos de cero, no son nuevas personas que hay que formarlas, sino son personas que están en el mundo de la producción, están desempeñándose, y entonces el trabajo, por ejemplo, con las asociaciones productivas, que hay muchas en el nivel comunitario, también es un tema fundamental. Entonces, como que el programa también, en mi juicio, ese es mi opinión personal, ha ayudado a tener una mirada diversa de lo que puede ser la producción, de lo que significa trabajar con los distintos actores, y de lo que supone también valorar lo que ya son sus iniciativas y sus formas de vínculo con el mundo laboral, con el mundo del trabajo, con el mundo de la producción. Por eso, ya se ha fomentado y ha ayudado mucho para que eso se pueda desarrollar. Sí, buenas noches a todos y todas. Me llamo Estrenguela, trabajo con la Fundación Swiss Contact, que es una fundación suiza, y nosotros somos tan fan, obviamente, de la formación dual, que todos ustedes conocen. Y una pregunta más a usted, del iniciado Aguirre, ¿cómo ve en el futuro un posible modelo de formación dual o algo parecido o algo solo? Nosotros, en el sistema educativo, sabemos de la prioridad que se le da desde las perspectivas a la formación dual, y valoramos todo ese aporte. Yo creo que sin decirlo, en Bolivia se está haciendo mucho de eso, sin decir que es formación dual. Yo le puedo decir, teóricamente, por ejemplo, una de las bases de carácter metodológico que tiene el modelo educativo boliviano es que se debe partir de la práctica, y esta práctica se debe hacer teoría, y esta teoría con la práctica se debe valorar, se puede tomar decisiones, y se debe volver a la práctica para producir. Eso es lo que dice teóricamente, ese es el primer elemento. Segundo elemento, si yo le hablo de lo que es la educación alternativa, la educación alternativa, como ya varias veces he mencionado, trabaja con personas mayores de 15 años, que lo más probable es que no han tenido la oportunidad de estudiar en su debido tiempo, pero por circunstancias de la vida ya están incorporados al mundo laboral o haciendo alguna iniciativa productiva. Están en la práctica. Por ejemplo, hay una persona que se inscribe a hacer un curso de mecánica, pero ya está trabajando en un taller de mecánica. Entonces, digamos, el arte para trabajar en esto es cómo vincula esta formación previa, primero de conociéndolo, y segundo, cómo lo vincula con los elementos teóricos. Eso se ha avanzado bastante en el último tiempo, y creo que se ha ido desarrollando con bastantes éxitos en la manera de práctica. O, por ejemplo, experiencias, por ejemplo, en lugares donde hay experiencias muy fundamentales, la asociación de productores, por ejemplo, que trabajan en la producción de cítricos y en el aprovechamiento de la miel, lo que hacen es más bien ellos organizarse para ver qué más necesitan capacitarse para que esa capacitación complemente a lo que hay en su producción, por ejemplo, en este caso de cítricos o de producción de miel. Entonces, todo eso, en mi juicio, tiene mucho vínculo con lo que es la formación dual. Pero ahí, obviamente, hay que seguir estudiando, y creo que ahí poder conversar sobre lo que es la formación dual que se está encaminando, sobre todo desde lo que es Alemán y lo que son otros países europeos, hay que mirarlo y creo que mutuamente nos podemos enriquecer. Gracias. Buenas noches. Me conozco Rodríguez Rojas, abogado y miembro del Comité de Defensa del Patrimonio Nacional. Bueno, quiero expresar el invaluable apoyo del señor embajador que representa una nación que muestra mucho desarrollo en el mundo europeo, Suiza. Gracias, señor embajador. A través del señor y profesor, licenciado Noel, quisiera que se exprese al señor embajador la necesidad de ampliar la ayuda. Ese inaudito que Bolivia, un país tan hermoso, no pueda a la fecha asegurar alimentación para los 10 o 12 millones, si no lo soy exacto, de habitantes. Es lamentable que hace mucho tiempo y hace muchos años, Bolivia sigue siendo proveedor de materias primas para las industrias extranjeras. Es doloroso, queridos asistentes, ir a los supermercados y a los mercados informales y comprar productos de Chile o del Perú y la Argentina cuando aquí hay una producción excelente de productos orgánicos. De tal manera que mi mensaje sería para que el ilustre embajador amplíe la ayuda, porque si Bolivia tiene recursos inmensos, ¿cómo vamos a comprar productos transgénicos? Si Bolivia está en condiciones de producir, señor viceministro, ¿dónde están los miles de tractores que han ingresado al país? Ya no vemos el arado egipcio, pero esos tractores, esa maquinaria, esos elementos técnicos que han venido de muchos países, y fundamentalmente desde Suiza ahora nos enteramos, ¿por qué no aseguramos alimentación para los 10 o 12 millones de habitantes que tiene Bolivia? La seguridad alimentaria. Es triste comprar el humo, se atrajeron, por lo tanto quisiéramos que el cacao, las almendras, y la leche, que es orgánica, tenga una empresa suiza como Nestlé y se asocie, o elabore, plantee programas de trabajo con el gobierno para que podamos enviar productores, industrializadores, y no exportadores de producto en bruto. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado un comentario, no tenemos una pregunta concreta alrededor de los alcances del proyecto, sin duda un tema vital para el país, pero vamos a ceder la palabra a otro participante que nos pueda concretar algún interrogante sobre los temas del proyecto. Gracias. Buenas noches. Soy Augusto Costa, soy de Chile Internacional, y quería hacer una pregunta al Z Caracolio. ¿Cuáles son las experiencias concretas en la formación técnica profesional? Bueno, gracias por la pregunta. El Z Caracolio tiene una vida de 23 años, inicia gracias a la necesidad existente en la población. Bueno, empezamos a trabajar de cero, desarrollando la parte comunitaria, los saberes comunitarios de la población, tras nuestro, un cúmulo de hombres y mujeres con necesidad, con hambre de conocimiento, de desarrollar sus capacidades, y vamos construyendo de a poco. Vamos avanzando a paso lento, hasta que el 2010 nos encontramos con la cooperación suiza, que tocamos sus puertas y nos apoyan. Nos apoyan a mejorar nuestra institución, a que nuestro camino sea un poco más acelerado para responder a las necesidades y expectativas de nuestros estudiantes. Como lo decía aquí el licenciado Noel Aguirre, educación alternativa cuenta con estudiantes a partir de los 15 años. Y los Z principalmente se han creado para responder a las necesidades del área de este. Personas que en ese entonces ni se les abría las puertas de las oficinas. Sin embargo, ellos buscaban con hambre, con sed y conocimiento. Hemos ido caminando así hasta que nos encontramos, tocamos las puertas, nos apoyan. Teníamos ya una relación con lo que es la Comisión Episcopal, y ahí ingresa lo que es la cooperación suiza por intermedio de formación técnica profesional. La misma que hace que el centro pueda mejorar, pueda, ¿cómo se diría? Pueda ofertar, ¿no?, con equipos de, pues, ofertábamos nuestro servicio con equipos domésticos, pasamos a ofertar con equipos industriales gracias a la donación y el aporte de lo que es formación técnica profesional. ¿no?, formación técnica profesional ha apoyado inmensamente a todos los centros de lo que es nuestra patria bolivia, ¿no?, y acepta principalmente a poder hacer alianzas con las diferentes instituciones, ¿no?, instituciones locales, nacionales, departamentales. Hemos hecho alianzas con lo que es el municipio, tenemos muy buenas relaciones, hemos hecho alianzas con el Ministerio de Educación que en los últimos meses nos acaban de donar tres movilidades y etcétera. Nuevamente inicia otro emprendimiento, ¿no? Entramos a poner al servicio de la población lo que es mecánica automotriz. Nosotros nos encontramos en Caracollo, es un lugar de paso, ¿no?, y hay muchas necesidades por responder a esa población. Es así que formación técnica profesional ha creado un impacto de tal manera que en los últimos tiempos hemos rebasado con la cantidad de estudiantes. Tenemos estudiantes que quieren formarse y capacitarse en lo que es las áreas técnicas principalmente. Ellos quieren responder a sus necesidades en el momento, no quieren esperar 12 años como en educación regular, no quieren mejorar sus condiciones de vida. Tenemos ocho emprendimientos también gracias a formación técnica profesional. Lo vimos que uno de los emprendimientos se enteró que veníamos para la ciudad de La Paz y él decíamos, por favor, agradecen a la cooperación suiza porque si antes tomaba con mi familia un vasito de té, pues ahora puedo pedirme un vaso de leche. Entonces, muy agradecidos nosotros a la población de Caracolio y las comunidades y la ciudad también. En estos momentos no solo atendemos a lo que es el área dispensa, un 25% estamos atendiendo a los centros mineros, otro 25% atendemos a lo que son las ciudades cercanas, Oruro, La Paz, Cochabamba y a Caracolio el 25% y el área dispensa el 25%. O sea que tenemos una cultura divisa reunida en el Z con esas ganas de seguir creciendo, de seguir mejorando sus ingresos económicos a través de las oportunidades que se nos ha presentado por lo que es formación técnica profesional. Gracias. Muy buenas noches. Les habla Castor Romero Peña, alcalde del municipio de Vallegrande del departamento de Santa Cruz. Primeramente voy a solicitar que me permitan hacer un comentario y después una consulta al señor viceministro y tal vez a la cooperación suiza. Sin duda el programa que se ha manejado en los diferentes municipios están los resultados ahí. Yo me voy a referir a lo que he visto en Vallegrande. Hay gente que está con sus propios emprendimientos, que ha hecho diferentes carreras y que de alguna manera esas carreras han sido seleccionadas o escogidas o identificadas tanto por las autoridades municipales, con las autoridades educativas y por los propios técnicos de la cooperación que en este caso ha sido a través de la Fundación Fautafo. Los resultados están ahí, creo que en las diferentes carreras, gente en el área urbana y también en el área rural con sus propias huertas, en el caso de Vallegrande, produciendo. Lo que de alguna manera el análisis que hacíamos nosotros con la parte educativa a través de los CEAS que ha sido este trabajo, vemos que hay carreras que están ya pareciera obsoletas de acuerdo a la época en que estamos nosotros. No deberíamos tener esas carreras ya, pero ahí están porque el sistema educativo lo manda así. Y estas carreras han sido seleccionadas de acuerdo a la necesidad que necesitamos en el pueblo o en el municipio. Hemos hecho esta carrera, esta carrera y así hemos ido avanzando. Eso es lo que rescato y valoro de verdad. Es dinámica, dinámica la selección y de acuerdo a las necesidades de los municipios de la región. Bien decía él, en el alto necesitan otro tipo de técnicos que vayan a trabajar allá. Pero lo importante es que se forman personas que el día de mañana son emprendedores y eso es lo que estamos viendo. Propios. Ellos son sus propios jefes, de ellos mismos. Eso es lo importante. La consulta que quiero lanzar aquí, bueno, lo hemos escuchado al señor embajador y agradecerle, ¿verdad?, por ese apoyo que ha venido haciendo y pretende seguir desde el 2018. La consulta y lo que hemos visto, una debilidad. las normales pareciera que no están formando profesionales que van a hacer el trabajo de la cooperación suiza a través de las instituciones. ¿Por qué? Porque están sacando maestros o educadores de la formación regular, que se llaman, y no de las alternativas. Hemos visto que los técnicos de la fundación han tenido que ir a buscar uno u otro o a lo mismo maestro lo han formado o lo han capacitado, pero es un proceso muy largo. Mi criterio, por ejemplo, decía, no se podrá buscar profesionales del área y enseñarles pedagogía o formas de enseñanza y ahí lo tenemos los profesionales más rápido para que puedan educar. Es una consulta qué posibilidades de que a través de profesionales sean ingenieros civiles, sean arquitectos o de acuerdo a la carrera, pero formados en el área que se lo forme pedagógicamente para que ellos puedan ser los que pasen en la formación a través de las diferentes carreras. Esa es la consulta que le hago y la otra, la misma modalidad se pretende ejecutar a través del OCEAS o es otra la modalidad de cooperación e información de personas la que se pretende hacer a futuro. En este caso, sería para los representantes de la cooperación técnica de Suiza la pregunta esa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Vamos a ceder la palabra nuevamente al señor Vicenín, que después vamos a pedir a doña Amparo Hergueta, que es oficial del proyecto de la cooperación Suiza, que pueda responder también a otra pregunta. Si deberíamos invitarle a Juan de Vista a un consul de la embajada, ¿no? Pero quiero yo hacer algunas, algunos comentarios y primero lo que nos decía hace un momento don Gonzalo Valdivia. Estoy totalmente de acuerdo, primero que hay que y agradecer públicamente a la cooperación Suiza y al país y a la nación Suiza sobre todo el apoyo que ha hecho. Y hemos estado justamente esta mañana estuvimos con la jefa de cooperación y también la encarada de proyectos viendo cómo va a ser el futuro la proyección del proyecto futuro. En la intervención del embajador si le hemos prestado atención él decía que se está preparando un proyecto 2018-2021 y creo que eso muestra que lo que ya se decía de parte del señor Valdivia. Lo único como representante del Ministerio del Estado yo lo que tengo que decir es que el diálogo es de mutua coordinación cooperación. Ahí algunas de eso han mencionado la idea vieja de la cooperación internacional de decir bueno me puedes dar algún dinero y dime a ver qué hago para nosotros eso no existe ya sino es un trabajo de cooperación la palabra mismo dice es una cooperación entre dos instancias instancias que mutuamente se valoran se respetan mutuamente aplican lo que son los conocimientos y ese es un tema vital y en ese sentido obviamente como Estado tenemos que seguir impulsando que esto se pueda desarrollar. Segundo en el tema de la seguridad alimentaria yo creo que sí hay varias cosas que hay que mejorarlas hay que cambiarlas hay que superarlas pero también hay que mirar una práctica muy concreta que está ocurriendo en Bolivia y que precisamente puede ser motivo inclusive de un panel muy parecido a esto yo quiero comentarles por ejemplo de los centros de educación alternativa que existen en Bolivia tenemos al menos tres centros de educación alternativa que por sus propias formas de organización su gestión en este momento están sosteniendo a tres municipios en lo que es el desayuno escolar lo que está mostrando que un centro de educación se ha convertido en un centro productivo y ha tenido capacidad de oferta a todo un municipio en lo que puede ser y no es con producción de tipo que no corresponde a lo ecológico no es una producción importada sino es producción que se hace en el día a día en las comunidades con las que se trabaja siempre hay que tener en cuenta que la economía inclusive seguridad alimentaria además de ser industrial podría ser también comunitaria podría ser social etcétera y esas miradas hay que comprenderlas para también proyectar lo que es seguridad alimentaria seguridad alimentaria solo desde el punto de vista industrial desde nuestra perspectiva no es suficiente sino hay que inclusive trabajar en las propias familias en los hábitos de consumo de los productos alimentarios cuando uno va a un supermercado no tiene que escoger un producto que no corresponde y tiene que buscar algo más psicológico por ejemplo ese es un elemento fundamental que tenemos que aprender y es lo que dice acá don el alcalde Romero yo quiero mencionarle una cuestión primera yo le quiero contar por ejemplo que llevamos en varios municipios son como 62 municipios y en algunos casos regiones y en otros casos macro regiones por ejemplo hace una semana estuvimos en el Chaco estuvimos con compañeros con trabajadores alcaldes representantes de los sectores de Pantanet de Tarija de Santa Cruz y de Chixaca reforzando consolidando lo que es un plan regional o sea mirar separado entre lo que es la proyección de un municipio la parte productiva y por otro lado la parte educativa que no puede seguir más nos parece que hay que trabajar en lo que llamamos planes regionales de desarrollo productivo de desarrollo productivo en secciones y la primera pregunta es por ejemplo si vamos a hablar de producción para decir algo para poner como ejemplo permítame alcalde en Valle Grande ¿qué vive la gente? ¿qué produce la gente? ¿qué consume la gente? ¿cómo genera ingresos? ¿y cómo distribuye ingresos? seguramente se van a hacer varios descubrimientos y varias confirmaciones y la segunda pregunta es ¿qué hace la educación? en este caso la alternativa en relación a eso en el caso del Chaco ahí la primera respuesta al coro es maíz y la segunda pregunta es ¿y qué hacen los centros? algunos centros giran la cabeza para disimular que no están haciendo mucho y ahora estamos trabajando para que eso se transforme en función de lo que son las vocaciones las potencialidades de la región yo le invito yo quiero aprovechar públicamente ojalá pudiéramos hacer un plan regional de educación productiva en el municipio de Valle Grande para proyectar este tipo de eventos pero ya contestando de la pregunta que usted hacía sobre los maestros sobre todo de educación técnica porque en educación humanística que llamamos o sea de lenguaje de matemáticas pero que si es natural y social es tener tenemos una base de maestros que pueden trabajar en esto donde tenemos deficiencias es y no tenemos la suficiente cantidad de maestros formados en áreas técnicas y más con un periodo donde estamos cambiando las áreas técnicas o sea siempre enseñar por ejemplo la actividad mecánica no es que está mal pero hacerlo en todos lados insistir en mayor cantidad en algunos casos hay más trabajadores más técnicos que propiamente trabajadores en el área y eso no puede ser entonces pronto están apareciendo nuevas demandas nuevas necesidades nuevas formas de producción y ahí hay que tener y ahí tenemos déficit de maestros y estamos encarando por varias formas uno lo que es la formación inicial en las escuelas superiores de formación de maestros ahora se está poniendo énfasis a esta formación dos en lo que llamamos la formación de los maestros en ejercicio en este momento por ejemplo en la educación alternativa tenemos un programa de cursos cortos donde estamos trabajando con los maestros para reconvertir su mirada solamente humanística en lo que es la parte técnica y tres va en la línea de lo que usted está sugiriendonos que aprovechemos que hay no maestros sino profesionales de otras áreas que se pueden incorporar por eso es que en el nivel de incorporación de maestros tenemos unos que son maestros y hay otra categoría que son otros profesionales especialmente en alternativa nosotros tenemos una buena cantidad de otros profesionales que no siempre se entienden desde el punto de vista del sindicato del magisterio porque ellos son los que nos pueden enseñar pero ahí también nos queda claro puede ser un experto por ejemplo en mecánica un genero mecánico pero si no sabe enseñar tampoco va a ser buen maestro entonces hay que trabajar con la complementación entonces hay varias cosas que ya están trabajándose y hay otras que todavía hay que trabajarlas y obviamente hay que resolver este déficit Buenas noches un saludo a todos los asistentes a las autoridades y al público que nos acompaña voy a responder a la segunda pregunta de Janzalia Romero explicando un poquito cómo trabaja la cooperación lo van a ver también muy próximamente en el video que vamos a predicar pero básicamente nosotros le estamos haciendo un apoyo en lo que hace a los centros de formación por un lado y principalmente como también lo mencionó el embajador al área rural y ahí estamos trabajando con centros de educación alternativa y especial y ahí en esos centros apoyando a los de formación técnica tanto a nivel básico auxiliar medio también trabajamos con 20 institutos técnicos superiores en áreas urbanas principalmente en ciudades capitales y en esos institutos estamos apoyando sobre todo el nivel de técnicos superiores también estamos apoyando directamente al ministerio como mencionó el ministro Noel Aguirre al sistema multinacional de certificación de competencias y básicamente este sistema lo que está buscando es reconocer a través de esta certificación a personas que se han ido formando a lo largo de la vida en oficios personas que tienen ya una trayectoria en esos temas y que a través de un estándar que se ha levantado pueden certificarse sus capacidades también estamos apoyando con algunas capacitaciones de corto plazo en los institutos de educación alternativa hacia el futuro la cooperación suiza está también interesada en continuar apoyando al sistema educativo nosotros tenemos un apoyo principal a los institutos y centros públicos sin embargo también trabajamos con algunos privados y esta nueva etapa también para nosotros es muy importante vincular y lograr una corresponsabilidad de los actores privados es decir trabajar con un ministerio por supuesto trabajar también con más empresas privadas que puedan brindar las prácticas laborales pero también que puedan hacerte corresponsables en el sentido de que la formación técnica requiere esfuerzos de financiamiento no solamente en este caso de cooperación también del Estado pero también del sector privado que puede tener un rol y una participación activa en fortalecer nuestro sistema educativo bueno muchísimas gracias a doña Amparo Dieta hay todavía varias personas que han levantado sus manos lamentablemente estamos con el tiempo ajustado tenemos como ya lo anunció el señor embajador Javier Tenser la predicción del video donde seguramente varias de las inquietudes que están ahí pendientes se van a responder sin duda muy difícil resumir diez años de un proyecto de quince minutos pero a continuación invitamos agradecemos a nuestros panelistas los invitamos por favor a pasar aquí a y a continuación vamos a presentar el documental un video con los principales logros y desafíos del proyecto de formación técnica profesional ahí se mostrarán las actividades que se han ido implementando todas han sido posibles gracias a un trabajo conjunto como ya se destacó durante el panel entre el Ministerio de Educación gobiernos municipales entidades de larga trayectoria como la Comisión Episcopal de Educación la Fundación Fautato más recientemente el Consorcio Procoficente y muchos aliados e instituciones cuyos representantes de la Comisión de Educación